Hola que tal amigos, aquí su amigo estará comentando nuevo y seguimos con esto que viene siendo reaccionando a clics de pokex game Bueno en esta ocasión amigos vamos a seguir viendo videos, vamos a ver la parte, las siguientes partes De hecho posiblemente no agarremos una pausa en cuestión de hacer este tipo de videos porque hay que darle tiempo igual al canal aquí de reaccionando Bueno al canal de los clics que igual siga subiendo más videos porque yo sé, bueno sabemos que igual es un poco complicado recopilar todos estos clics, juntarlos, editarlos Y bueno lo que conlleva todo ese trabajo de fondo, así que posiblemente me tome un tiempo por acá en seguir subiendo este tipo de contenido Yo sé que hay mucha gente que le gusta, hay otras que no, la cual entiendo porque pues por ahí he visto algunos comentarios Bueno trato nada más de, bueno más que nada de subir contenido variado ¿no? de lo que va Ok vamos a reaccionar a los siguientes clics, bueno la parte número 85 y número 86 Si, mi like Ok vamos a verlo en 720p Ok y lo damos en grande Vamos a poner, vamos a ponerlo Posiblemente me quede un poco ronco amigos Tengo un malestar ahorita en la garganta De hecho, creo que en el video pasado What the fuck What the fuck ¿Qué pasó? Se fue mi internet Oye ahí tengo el tiplosión A ver lo voy a quitar, ya de una vez Ok What the fuck ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó mi internet Esta es la parte 86 El 85 No sé qué pasó Ah disculpen No sé qué pasó Oh ok Ok no le puedo dar Bueno aumentar Aquí veamos ante Wamon No No ¿Por qué? ¿Qué rayos? Se me hace que no le pegó El Cuando tiró el Subvoodoo Se me hace que no pegó No le pegó El stun Ahí tira el stun Ahí vemos claramente Que tira el stun Pero no le pega Bueno no era él Subvoodoo Creo que era el que estaba ayudando Que Paradox Se no Donghyun Y se va a morir Ya estaría El Paradox Ahí está Muertes ¿Viste? Aulan De tipo Fuego Charizard Tiene gozo Ese Mighty Car Me parece Y tira A ese nivel Si Uno se muere Ok Esta es la quest De Cosmic No No Vamos Él tiene Gardeboy Ok Al momento Que él cambia De Oh no Se lo mató Se lo mató Bueno Se lo mató Y como El pillo Le tiró Un expansivo Así Frontal Automáticamente Automáticamente Se murió No había nada Que hacer Una muerte Instantánea Oh Ahí Pegué Una Pedra Da Puta Veigo No No Vamos Así Porque Vamos Así Porque Se like Creo Creo que Rayo Pasó Ahí Uh Son Muchos Eran Muchos Habían Sacado Muchos Ese Tower 5 No Le Otra ¿Qué rayo Pasó Ahí Tiene que ser Donde Vino Mochi ¿Qué está Haciendo ¿Por qué no se baja? Esta muerte Es Eficaz Mira que hay Un mega Sí Mega No 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 Sé Como Sabía Supuse El Paradox Junde en nivel 400 de nuestras horteras Uff, cuidado Paradox Cuidado Paradox Give me a عند Everybody What the fuck es que hacía fresas sin pokémon what's up o aquí tenemos modelo cuidado 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 que se destruyó se va a morir no que no es donde aventuraron what the fuck qué no se dio cuenta que está en su fleron que hace arriba está chistoso oh what the fuck y caraca viado monstruos viado de celma uuuu doyion de mol 3 chosen uff están difíciles what the fuck es ese magma no se copo que as una canción de fondo chistosa uuuh de un cd amigos otra cosa por ahí estaré subiendo oh tengo la cámara al lado de él estaré subiendo un hund del tipo del clan saikara con el charo secundario por ahí se vienen algunas hundes de poco en poco le hice uno se comió oh what the fuck ¿Se acuerdan de suscribirse? Alguien le dio polo Gracias Alejandro Balsa Fuera de stream Si como tengo el OBS abierto Pues obviamente cuando se suscribe a alguien Pues se visualiza Uy Amigos Espero muy pronto hacer Mew 2 de nuevo Y la noche no ganas Al charro secundario Ya es nivel 175 A 200 más o menos Intentaré ya ir comprando los Unown E ir intentando ya hacer los desafíos La verdad Tengo muchas ganas de hacerlo O sea compartirle esa experiencia Sé que no tengo videos con el charro principal Este Este es ¿Le va a caer? Uy Le va a caer Venga Oregun Nivel 500 505 Nice ¿Cuánto? 807 Uff Paradox Haciendo fusión De tier 3 a tier 4 Y de tier 4 a tier 5 Stripes ¿O qué es eso? Otro Tier 4 a tier 5 Experiencia Esto es lo malo Esto es lo malo De hacer fusiones Amigos Hay un 50% Es un 50% Es un 50% ¿Rech o Vitality? ¿Qué es eso? O sea Uff Pro tier 7 a 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 tier creo que los hels de fusión tan 15 que acá bueno acá en general si fueron tres son 15 35 más el dinero que se utiliza para la fusión no recuerdo son bueno bueno sí por fin no tanto como antes antes si se notaba más del perfecto actualmente pues no tanto no 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 a este tipo de vídeos es lo que me gusta estoy esto clics estos clics y me encantan una que loco le tiró una bisbal o qué buen final que buen final aunque vamos a ver el siguiente ok a ver este no ya comenzamos ya vi quién con quién comenzamos ella es que el 100 en la camila nice no ay mi Dios no me vi andando así que no conseguí parar uy dije un mal 3 está difícil esta parte eso es lo que pensé de hecho ok no ya no uy no 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 te muevas se fue antes antes que lo atraparan me parece vamos a ver no tengo mucha mucha muerte de tipo ya les digo por qué pero tiro esto no tiro esto no tiro esto se lo mataron antes o que pensé que había tirado esto uuuh shani cuidado cuidado brother cuidado ok rayos saca poke uuuuuh a ver magma tira todo cambia ok es que es que el tipo de chontana one shoteado fue eso no saca poke si no saco por qué me me no y no no hay por que no y ah ah un poco un poco y o y y o cara mandó por alguém assim ó esses char são player mesmo o cara deve achar que é decoração da house ligado mano o cara deve achar que é holder de chara tá ligado tui tô conversando e morrendo aqui vei e 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 as e i e e e e Ya terminó la choza Sientí el dolor hasta acá Ahí apareció el CP Cuidado Que ferro Oh nice Ya está Que onda que es esa canción Mira que va a bajar y va Si supuse Supuse Uy se salvó Se salvó Se tardó un milenio Oh quedado quedado Uy Si 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 me haga Si me haga Si me haga se le rompe Que tower No se que tower sea No se que tower sea No se que sea 3 parece sea Si parece que es la 3 Cuidado Lo mató Lo mató la trampa Que este es Doohyun De aventurero De hecho puede ser que en estos días Suba un poco de contenido Sobre aventureando Por ahí amigos No De nuevo Por ahí se vio borroso Se vio un poquito borroso ahí Cuidado 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 Que estos deletean No 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 Uff Uh Uff 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 Hasta que a por qué Ah Pero se equivocó, era revives Vi que tenía revives de normal Si, tenía Tenía, what? La venicina Uh, se la guiaron Cuidado Felicidad de Van Gogh Lo deletearon Uy, se viene captura Bueno, me gustó Estuvieron buenas Bueno amigos, con esto concluimos el video de hoy Cuanto minuto llevamos Llevo 25, uh, tarde más por la cuestión de eso que no me cargaba el video Bueno amigos, aquí yo me despido ya sin más nada que decir En la descripción, como siempre, les dejo el enlace de este canal, muy bueno Síguenlo, síguenlo Y bueno, nos estamos viendo próximamente Bueno, chao, chao Estuvieron buenos, me gustó mucho esa Esa captura Esa captura es de la anterior De la parte número 85 Ok, bueno, chao, chao Gracias por ver el video